¿Qué es lo que ha ocurrido con el rabadán o caporales del ganado? Dice el refrán español que reunión de rabadanes oveja muerta. Un poco es lo que ha ocurrido con la justicia, en este caso sería la oveja, y los rabadanes o caporales del ganado, que por cierto parece para ellos que somos todos los españoles, serían Feijón y el presidente Sánchez. Viene esto a colación de la noticia que salió el 7 de abril en El Español y que viene a recoger la reunión, el primer encuentro formal, entre el nuevo dirigente del partido estatal conservador o socialdemócrata de derechas, que sería el Partido Popular, el señor Feijón, y el actual presidente del gobierno del PSOE, el señor Sánchez. Bien, titula El Español esa noticia de la siguiente forma. Pedro Sánchez y Feijón se reúnen durante más de tres horas, pero no llegan a ningún acuerdo económico. No llegan a ningún acuerdo económico, pero a otros acuerdos que vamos a sufrir todos los gobernados, si llegan, porque si se lee el cuerpo de la noticia, podemos ver que dicen que después de ese fracaso para cuestiones de orden económico, que no ha sido una reunión fructífera, dice, eso sí, para el caso del Consejo General del Poder Judicial, ha insistido en la idea del Partido Popular, se refiere a Feijón, de que es preciso que el gobierno acceda a cambiar el método actual de elección de los miembros del órgano de gobierno de jueces y magistrados para mejorarlo, de modo que sean escogidos los vocales con los perfiles más adecuados, independientes y respetados en la carrera judicial. Ambos han acordado recuperar las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Bien, lo que aquí, bueno, aparte de ese acuerdo, me llama muchísimo la atención, lo que dice Feijóo, que los miembros del Consejo General del Poder Judicial tienen que ser elegidos entre los más adecuados, independientes y respetados en la carrera judicial. Es curiosísimo, porque si son más adecuados, no son los más independientes, porque adecuados serán para los partidos políticos que los están proponiendo. Y respetados en la carrera judicial, si ni siquiera tienen que ser jueces, es bastante sorprendente. Desde luego, sí que es cierto que lo de los más adecuados viene a poner de manifiesto el principio de oportunidad en la renovación, que no renovación, de los miembros del Consejo General del Poder Judicial a los intereses de los partidos. Y es que la sustitución, por la clase política de unos vocales del Consejo General del Poder Judicial, por otros, no puede llamarse renovación de nada en ningún caso, menos aún de la justicia, solo una mera innovación formal. Privados de independencia del poder político, que los escoge por origen y por la naturaleza de su propia elección, cualquier cambio de sus titulares, pues será un cambio de nombres, un cambio de cromos, pero no podrá llamarse renovación de la justicia en modo alguno. También hablan de la renovación o renovación del Tribunal Constitucional. Esto va en la misma línea y además lo subraya. Y es que cuanto más alto es el Tribunal, aunque es muy generoso llamarle al Constitucional Tribunal, más directamente intervenido se encuentra por el poder político. No hay que perder de vista incluso que el propio presidente del Tribunal Supremo es también el presidente del Consejo General del Poder Judicial y su elección, la elección de este último, fruto del cambalache entre los partidos políticos. Esto nos debía de poner ya en alerta a cualquier persona, que sea también absolutamente legal en derecho, de hasta qué punto se encuentra intervenida, se encuentra manipulada, la justicia por el poder político. Solo la razón cerrada que rige el Estado de los poderes inseparados puede sustentar ese pensamiento perverso de la elección del gobierno de la justicia, en este caso, en España, como actualmente se denomina el Consejo General del Poder Judicial, exclusivamente por los jueces, que es lo contrario a lo que están haciendo estos señores ahora y dicen otros partidos, como por ejemplo Vox, que los jueces tienen que ser elegidos por los jueces. Pues bien, es otra aberración, es otra tontería, pues las conductas corporativas de mutua protección tienen precisamente su origen en esta institución de un Consejo General del Poder Judicial que ahora es sínodo de la élite partidista, pero que no puede ser sínodo de una clase judicial única como serían los jueces y los magistrados, dejando el gobierno de todo el mundo judicial únicamente una parte del mismo y encima a quien ocupa, digamos, la cúspide del mismo en cuanto tienen facultades jurisdiccionales, como ese propio ejercicio de la facultad de juzgar a sus conciudadanos que tienen jueces y magistrados. Actualmente, el Consejo General del Poder Judicial no tienen ni siquiera que ser jueces por eso sí que es cierto lo que dice Feijó del principio de oportunidad buscan los perfiles más adecuados, que más respetados por las carreras judiciales y la carrera judicial, como decimos, no tiene que ser en exclusiva quien integra el Consejo General del Poder Judicial. En realidad, a lo que es el principio de adecuación, al que Feijó se refiere es un principio no sólo de oportunidad, sino de docilidad, de obediencia debida a quien les elige. Por eso, es una pieza también, en cuanto a ese modo de elección para que se juntan o han decidido de nuevo retomar Sánchez y este nuevo líder o jefe, mejor dicho, del Partido Popular, su renovación, es imprescindible el consenso la recuperación de los pactos con el partido de la facción rival dejando siempre y fuera de las decisiones al respecto al mundo jurídico que vienen a gobernar. Más al contrario, la independencia judicial impone la constitución de un órgano de gobierno judicial elegido por un cuerpo electoral propio y también separado de los poderes políticos del Estado y de la Nación que acabe con toda posibilidad de corporativismo no sólo por la elección del mismo por jueces y magistrados ya que al integrar como electores y elegibles a todos los operadores jurídicos desaparecería cualquier interés común susceptible de reciprocidad a la par que las élites judiciales se convierten en minoría no habría más que ver que si en ese cuerpo electoral separado formado también por fiscales, secretarios judiciales, funcionarios de la Administración de Justicia forenses, abogados, por ejemplo, procuradores, notarios, registradores o catedráticos por ejemplo, y sin ánimo de hacer un numeros clausus de las personas que intervendrían en esta elección del Consejo de Justicia como lo denominó Antonio García Trevijano que habría de sustituir al Consejo General del Poder Judicial podemos ver cómo los jueces en realidad serían la minoría dentro de ese cuerpo electoral que elegiría de la manera presidencial a un presidente de este órgano que sí sería general en este caso al no integrar sólo a jueces y magistrados sino también a los restantes implicados en el que hacer diario de la justicia y que como digo, los jueces son franca minoría resultando imposible cualquier comportamiento corporativista por razón de su función jurisdiccional por tanto, en la noticia que ahora nos encontramos podemos comprobar cómo no hay voluntad de regenerar nada porque nada se puede regenerar hasta que no sea generado la independencia judicial como la democracia en España está todavía hoy por generar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!